¡Hola Pica! Mi nombre es Albert, somos del colegio Dejada Triangular y este es el evento... ¡Mamá! 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 En este evento había más de 15 unidades y más de 500 estudiantes. Cada unidad ha hecho su actuación y algunos también han hecho coros. Todos hemos actuado. Hoy vimos muchos talentos empezando desde el trono más bajo hasta lo más arriba. En lo cual yo fui parte igual. Mi colegio igual es parte de estas escuelas amables y seguras. La red de escuelas nacional se conjunta entre unidades educativas, estudiantes, profesores, directores y padres de familia en donde trabajamos que hagamos que todo cambie. Bueno, en mi colegio estamos trabajando a hacer cosas, cambiando con teatros, títeres. Hoy día hemos actuado María Andrés un mundo al revés. El esposo y la esposa no se entendían. Uno pensaba que el trabajo de la esposa era muy fácil. Así que vino una brujita y las cambié de cuerpo y así se entendieron. Estamos aquí en Camerinos preparándonos para salir al escenario a presentar nuestra obra. Nuestra obra más que todo se basa en la igualdad entre el varón y la mujer, ya que hoy en día hay mucha desigualdad entre nosotros. Muchas veces los chicos insultan a las mujeres, tal vez sea por el tamaño o simplemente por algunas dificultades que tenemos las mujeres. Discriminan a los niños por jugar con muñequitas y conollitas. Sí, no hay espacio. Sí, no hay espacio de juegos. Las niñas no tienen suficiente espacio en las canchas porque los niños varones se lo ocupan. No debería ser así porque cada uno debería tener ese espacio y también deberían compartir el recreo para jugar. Qué más si los que no han visto, pero lo importante ha sido que hemos actuado. Han hablado muchos niños de la igualdad de género entre los niños y niñas, los jóvenes y señoritas. Muchas veces se escucha esas cosas. Tú no puedes jugar con los soñitas porque eres un niño. O el color rosado no es color de niño, es color de niña. Pero todos tenemos los mismos derechos. Nos va a ayudar a muchas mujeres, a muchas jóvenes que tal vez sufren de maltrato o sufren de ese machismo que hay en esa sociedad. Un hombre puede valer, jugar con muñequitas, puede jugar con muñecas. Y una mujer puede conducir, puede ser arquitecta, muchas cosas. La mejor opción para las unidades sería hacer espacio para los dos. O la mejor idea sería unirnos. Así, porque como dice, la unión hace la fuerza. Y nos va a ayudar a que el mundo pueda cambiar y a que esta sociedad pueda ir juntos con nosotros, mano a mano por la igualdad. Yo pica donde tú te ubicas.